De verdad te digo, yo no puedo ver la televisión abierta, porque no sé qué ver, porque no aguanto las locutositas Boy Scout, porque... Tampoco los programas concurso, me imagino, ¿no? No, por favor, ¿no? Pero para nada, alguna vez me encontré con Marianita, yo conozco a los padres de Mariana, le digo, tú, caray, hija de Bobby Ramírez del Villar y de Mariana Chabané, produciendo eso, ¡ay, Humberto, tú también lo hubieras producido! No, yo no lo hubiera producido, no lo hubiera producido, o le pondría lo mío, ¿no? Claro, el sello de autor. Pero ese tipo de cosas, todo, que son forzudos... ¿Usted sale de Media Networks con Werner o ya con las nuevas administraciones? No, ya, ya, Werner ya se había ido. Werner se va e ingresa a otra administración, ¿no? ¿Cómo es su salida? A mí me da la impresión, me da la impresión, no lo... De nuevo, digamos, es una hipótesis. Ni lo he comprobado, es una hipótesis. Que la plata que me pagaban a mí estaba en un presupuesto, ya, que tenían que manejar para contratar a Carlos Carlin. O sea, mi sueldo les hacía falta para completar lo que les pedía a Carlos Carlin. Es que es mucha casualidad, ya, que a mí me digan, chao, muchas gracias, tu platito de plata, tus despedidas con llantos y con abrazos, y sobre el pucho sale Carlin. ¡Guau! ¿Ya? ¡Claro! Lo que pasa es que yo no les pedía mucha plata y probablemente Carlin sí era caro. Y esa gente, esas empresas, se manejan con presupuestos. Y yo, ¿de dónde saco el presupuesto? De repente, ¿quién está más trasnochado? Desnochado, este viejito ya tiene mucho tiempo. Sí, es buena gente, no nos va a decir que no, va, va, va. Una cosa así, ¿no? Ahora, es una idea loca, porque conozco la televisión y porque hemos manejado presupuestos. Y entonces, ¿cómo contratamos a este? Jalemos este de acá, entonces botas a este, te queda libre este presupuesto y completas. Y completas. Muchos años igual ahí, ¿no? Desde el, con Sara Silva, de productora general y tal. Claro. ¿No? Claro. Ya, ya tampoco está Sara Silva, ¿no? Ya no está. Después de eso, usted decidió ya, era momento de parar y ya pasar un poco. Sí, o sea, yo toda la vida, ya, lo que pasa es que yo tengo 81 años, ya, entonces. Bien llevados, permítame decirle, o sea, una lucidez que es envidiable. A veces, este, yo pienso, o sea, lo que pasa es que mis hijos son muy fregados, pues sí, ahorita son muy experimentados en esto. Yo le digo, yo voy a hacer, ya, un programa como el de Carlitos Orozco, como esos, pero hablando de la televisión, de la antigua televisión, ¿ya? Sí, mejor no te metas, papá, y no sé qué. Sí, pero ¿qué se necesita? No, se necesitan equipos, tendríamos que comprar, o tendrías que comprarte tú, que no sé qué. Sí, no, puede ser, esto y lo otro. Entonces, otro, el chini que es más de otro tipo, me dice, escribe, escribe, escribe tus memorias, escribe eso. Me queda claro, ¿no?, que eso sería bastante importante. Creo que sí. Hay poca documentación sobre la historia de la televisión peruana, dentro de todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que no hay uno, ¿ya?, que haya estado en los dos canales. Eso es muy importante. Yo te puedo escribir la historia de Panamericana, pero yo... Pero ya es la mitad, ¿ah? Ya es la mitad. Sí, pero yo he estado, pero yo en el cuatro he estado muy poco. Claro. Ya, entonces, este, hay todo, que te digo, pues, yo no puedo hablar de, de Rulito Finasco. Ya, yo no puedo hablar de un montón de cosas que se han hecho en el cuatro, salvo cuando están en el cuatro, porque yo he hecho para el cuatro, este...